Sin lugar a dudas va a liderar un Estado provincial que proteja a nuestra gente, que proteja a los jubilados, que proteja a los comerciantes, que proteja a las pymes. Ese es el rol de Axel seguramente como gobernador. Hoy vinimos a agradecer haber puesto en marcha la canasta popular, 35 productos, 20% más barato que ese anuncio que hizo en su momento el gobierno de Macri, que nunca controló, que no está más en las góndolas, no hay en ninguna góndola esto de ese anuncio de precios esenciales y por supuesto, no, ni control de calidad. Hoy nosotros hicimos el esfuerzo en el municipio junto a pequeños comerciantes, a supermercadistas como en este caso donde estamos en Morris, para cuidar el bolsillo de los bonaerenses. Nos dedicamos 3 años y medio a cuidar el bolsillo de las familias frente a la catástrofe económica que produjo Macri y por supuesto su correlato en la provincia de Buenos Aires, cuando dejamos el gobierno en el 2015, Axel era ministro de Economía, todas las variables eran absolutamente mejores a las que hoy vivimos, si quedó algún problemita los intensificaron y los problemas que no teníamos los crearon. Cuando uno recorre los hospitales, la verdad que lo que ve es que no ha mejorado para nada, ha empeorado, pero la situación de la salud es crítica, me parece que hay más marketing que políticas, más allá del marketing, si uno usa el sentido común y piensa dos minutos y más allá de lo que la gobernadora pregona y dice, han duplicado prácticamente el desempleo, las situaciones de gente en la calle se han incrementado, la pérdida de poder adquisitivo también ha generado problemas nuevos, a ver qué podía pasar con el delito. Si uno va específicamente al presupuesto de seguridad, 29% Juan cayó el gasto real en justicia y seguridad, en la función justicia y seguridad en el presupuesto del 2019 con respecto al 2015. ¿A qué se traduce? Primero, sueldos de los agentes de policía que han caído en poder adquisitivo como un 10%. Ahora, ¿cómo es? ¿Qué puede decirnos la gobernadora? ¿Pagándole menos a los oficiales de la policía bonaerense va a haber mejor, más calidad, mejor desempeño? No va a haber. Los patrulleros no tienen nafta, lo están pagando los intendentes. Están pagando, vamos a sacar la estadística precisa, pero hablábamos recién que alcanzará para 5 días del mes lo que envía la provincia, o sea que los patrulleros andan porque los municipios están poniendo la plata. No estamos mejor, obviamente que todo lo que se puede hacer para mejorar y todas las políticas que sean buenas hay que adoptarlas y seguirlas. Ahora, una cosa muy distinta es festejar una fiesta que no hay. Estamos acá en un comercio que por acción del intendente y trabajo mancomunado con los comerciantes se ha conseguido abaratar los precios a los que puede acceder una población que está, me decían recién los comerciantes, con muchos problemas en el consumo de alimentos básicos. O sea, las cuestiones que tienen que ver con la vida, la reproducción de la vida, que no llegan, que están comprando con tarjeta de crédito a tres cuotas una compra pequeña en el supermercado. Bueno, esos son los problemas reales. Mientras hablemos de los problemas reales, como es el empleo, decía el intendente, como es la producción, lo que creo que hay que hacer es poner la provincia y los instrumentos de la provincia al servicio del trabajo, de la producción, de la salud y la educación. Son prioridades que comparte el frente electoral más amplio que se podía esperar. Así que muy conformes con esto, muy contentos y llamando a todos los bonaerenses a no perder la esperanza, a ponerle ganas, que se puede recuperar la situación, que se puede seguir adelante y que se puede poner a la provincia realmente donde debe estar.